Los reclamos de empresarios, sindicatos y contribuyentes en general en contra de la reforma hacendaria se explican porque los cambios en la materia se postergaron durante años y existe un empresariado renuente al pago de impuestos. Considero a Antonio Ibarra Romero, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, al participar en la apertura del tercer coloquio internacional Manuel Rodríguez La Puente, Cultura, Región y Sociedad, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ibarra Romero habló también de la obra del abogado y político Manuel Rodríguez La Puente, a quien se rindió un homenaje a 10 años de su muerte y a quien se identifica como el creador del área de investigación en ciencias sociales de la Universidad de Guadalajara a principios de los años 70. Fue un constructor de instituciones, a él debemos la formación del Instituto de Estudios Sociales, que fue en la Universidad de Guadalajara hacia los años 70, la primera institución dedicada a la investigación. Y él fue el gran promotor de esta idea que cristalizó en un grupo de investigadores que abrió temas fundamentales para las ciencias sociales en la región. El economista e historiador, quien fue alumno de Manuel Rodríguez La Puente, reconoció que es válida la exigencia de organismos empresariales de crear un ente autónomo que vigile el gasto del gobierno, pues en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, el gobierno federal queda a deber. Lo que afecta es haber postergado tanto una reforma fiscal progresiva. La debilidad de las finanzas públicas, la fragilidad del gasto público, refleja mucho la obsolescencia de un modelo de recaudación centrado fundamentalmente en una empresa. Lo que este país necesita son finanzas fuertes, pero finanzas fuertes que sean sustento de una política fiscal progresiva, es decir, que no sea un paraíso de inversiones efímeras. El experto de la UNAM explicó que lo que es insostenible es tener unas finanzas públicas ligadas a los ingresos petroleros, pues eso impide que la paraestatal Petróleos Mexicanos mejore su tecnología. El tercer coloquio Cultura, Región y Sociedad continuará hasta el viernes en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, donde se presentará el investigador Bruce Bagley de la Universidad de Miami, quien hablará el jueves sobre crimen organizado, narcotráfico y democracia en América Latina, grandes tendencias del siglo XXI. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.